Cristian Bustos es el ciclista colombiano que correrá porque en el equipo de Quetzaltenango para la Vuelta Ciclística fue el primer lugar en la pre-vuelta y creo que tiene muy buenas impresiones. ¿Qué nos puede decir Bustos? Bueno, gracias a ustedes por hacer acto de presencia en esta presentación del equipo Cerámicas Castellanos. Bueno, esperamos hacer una buena vuelta. Hemos preparado la Vuelta de la Mata y queremos que podamos estar en la disputa de esta carrera en donde es un bonito espectáculo y hacer que el equipo de Cerámicas Castellanos de Quetzaltenango crezca a día, que los muchachos, los niños que vienen atrás de la casa se contribuyen y logré tener un futuro cerca de la Vuelta Ciclística. ¿Conoce las carreteras de Guatemala donde será la Vuelta Ciclística? Bueno, conozco hoy en su totalidad, no conozco algunas de las etapas, pero también conozco la llegada de algunas etapas. En las etapas clásicas de este año hemos estado pasando por algunas de las carreteras por las cuales van a pasar. Vamos a solicitar a los amigos y colegas periodistas que no tienen todavía su número de la Vuelta Ciclística. Gracias, un saludo a todos los que están en la Vuelta Ciclística, que estará pendiente de la Vuelta. Gracias.